Es el 31 de octubre y el señor Mono, el Monomecánico, está preparando su taller para Halloween. Cuando de pronto, la campana del taller sonó. Llegaron las primeras visitas para pedir dulces. Veamos quiénes son. ¡Dulce truco! ¡Hola, señorita conejo, perrito y señora pingüino! ¡Feliz Halloween! ¡Qué lindos disfraces! Adivinaré cómo quiénes están vestidos. ¡Sí! ¡Adivine! ¡Adivine! ¡Un pirata, un hada y un ninja! ¡Ja, ja, 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 ja! Ah, buen intento, pero no. Le daremos algunas pistas para ayudarlo a descubrir quiénes somos. Aquí está mi pista. Ayudé a mis amigos a encontrar la velocidad correcta. Yo ayudé a mi amiga a refrescarse en un día caluroso. Yo ayudé a mi amigo a convertirse en el alma de la fiesta. ¡Wiii! ¿Sabe cómo a quién nos vestimos? Hmm, ojalá lo supiera. Por lo que dicen, es un buen amigo. Aquí tienen sus dulces. Síganse divirtiendo y pidiendo golosinas. ¡Gracias! ¡Gracias, señor mono! ¡Eso fue divertido! ¡Mmm! ¡Más visitas vienen a pedir dulces! ¡A la orden! ¡Dulce o truco! ¡Oh, amigo! ¡Guau! ¡Qué disfraces tan interesantes! Siento que los he visto antes. Díganme, ¿cómo quién se vistieron? ¡Oh! ¿Por qué no adivinas, señor mono? ¡Ah! ¡Me encantaría! ¡Está bien! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Un pepinillo! ¡Un genio! ¡Un buzón de correo! ¡Y un elefante! ¡No! Le daremos algunas pistas. Una vez, yo le ayudé a un amigo a encontrar su equilibrio. Yo ayudé a arreglar el peinado elegante de mi amiga sin tocar su cabello. Yo ayudé a mi amigo a quedarse en un lugar. Yo ayudé a mi amigo a hacer ejercicio. Literalmente le voló la cabeza. El señor mono aún no identifica como quién están vestidos. Bueno, desearía saber quién es. Me gustaría mucho ser su amigo. ¡Aquí tienen sus dulces! ¡Hasta luego! ¡Estaba seguro de que adivinaría! ¡Dulce a truco! ¡Dulce a truco! ¡Ay, amigos! ¡Como quién están vestidos! Sus disfraces se me hacen muy familiares. Si se lo decimos, no es divertido, señor mono. Tendrá que adivinar. Tienen razón. Deben ser un abejorro, un dinosaurio, una abuelita, una hamburguesa. ¿Una abuelita? ¡Qué gracioso! Tiene mucha imaginación, señor mono. Le daremos algunas pistas. Una vez, yo ayudé a que el claxon del auto de mi amigo sonara bien. Yo ayudé a mi amiga a ser vista más fácil en la oscuridad. Yo ayudé a quitar el dolor de cuello de mi amigo al manejar. Yo ayudé a mi amigo a combinar todos sus colores favoritos. ¡Cada uno de ellos! Bueno, la verdad es que no lo adivino. Aquí tienen algunos dulces. ¡Feliz Halloween! ¡Hola, señor mono! El señor mono se va a sorprender mucho cuando finalmente se dé cuenta como quién estamos vestidos. Al señor mono le gustaría mucho saber como quién están vestidos todos sus amigos. ¡Eso le da una idea! ¡A la mesa de trabajo! Veamos. Todos vestían disfraces muy similares. Todos llevaban un overol azul. Como el señor mono. Y todos llevaban un sombrero azul. Como el señor mono. Y todos tenían una infalible llave mono. ¡Como el señor mono! Esperen un minuto. Todos estaban vestidos como... ¡El señor mono! ¡Sé como quién están vestidos! ¡Como yo! ¡Como yo! Pero, ¿por qué todos se vistieron como yo? Porque lo amamos, señor mono. Es el mejor mono mecánico que conocemos. Siempre nos ayuda con cualquier problema que tenemos. ¡Oh! ¡Vaya! Es el mejor truco que cualquier visitante en Halloween me haya hecho. ¡Ven aquí, pequeño mono! ¡Ahora hagamos una fiesta! El señor mono estaba tan feliz. Una noche de dulce o truco se convirtió en una fantasmagórica fiesta de Halloween con todos sus amigos. ¿Cuándo de pronto la campana del taller sonó? ¡Adivinen quién soy! Otro cliente satisfecho. Quiero decir, otros visitantes disfrazados satisfechos. Y les deseamos un feliz Halloween a todos.